Lo último que vimos fueron algunas reglas, reglas de las derivadas. Vimos las reglas de adición, de sustracción y del producto de funciones. ¿Cuál sería la derivada de la suma de funciones, cuál sería la alteración de funciones, cuál sería la derivada de la sustracción de funciones y cuál sería la derivada del producto de las funciones? Edio, fue lo que vimos. No estoy preguntando. Podríamos preguntar. Podríamos preguntar. ¿Cuál operación aritmética nos falta? Pues nos faltaría darse a regla... Voy a caber aquí un minuto. La regla para la derivada... De la derivada de la derivada en X, pongámoslo así, de una función que sea el cociente de las funciones. O sea, el producto de funciones. Podríamos preguntar si la derivada... Sería... Sería... F' entre G'. Es decir, la derivada del cociente de las funciones podría ser... La derivada de la derivada de la primera... La derivada de una función entre la derivada... O el cociente de la derivada de una función... Entre... La derivada de la otra función. Es decir, la función del denominador entre la función... La derivada del numerador entre la derivada del denominador. Tal vez es una buena hipótesis. Como hipótesis tendríamos que probarlo. Podemos comenzar tal vez... Con la definición del producto... Dado que a veces interpretamos al... El cociente como el producto de un número... Racional por un número entero. El número entero sería F... Y el número de razones sería G. Bien. El producto es F entre G. Entonces, recordemos cuál es la derivada... La derivada en X... De... F... De X... Por G... De X... O sea... F por G... ¿Cuál es la regla del producto? Este... De la... La regla de la derivada del producto de dos funciones. Esa es la forma correcta de decirlo, sería la derivada por os y una forma previada. Entonces sería el producto de la segunda función, el producto de la primera función, el producto de la primera función sería f, por la derivada de la segunda función más, si es más, más la segunda función por la derivada de la primera. La derivada del producto de las funciones es igual a el producto de la primera función por la derivada de la segunda más el producto de la segunda función por la derivada de la segunda. Podríamos entonces comenzar por plantear lo siguiente, plantear lo siguiente. La derivada, inicialmente podremos asumir que la derivada x de f sobre g tendría que definirse por la definición de la derivada, el límite cuando h tiende a cero de... 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 de f de x más h por... que sería el límite cuando h tiende a cero de f menos f de x por g de x, entre h. 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 Sería, me faltaría Poner todo esto Entre G G Me salte un paso Si me salte un paso No es que si me salte un paso Estoy haciendo aquí el paso siguiente El paso de la muerte Si es cierto Borremos Corrijamos Aquí está Bien Entonces La definición de la derivada Es la función límite Estamos asumiendo Un núcleo cociente de dos funciones Entonces la Ahora sí Sería F De X más H Entre G de X más H Ahora sí Tiene esto más caro Menos F de X Entre G de X Ya está Ya es coherente Para la función Vamos a poner acá Para la derivada De la función De X De F de X Decimos que el límite La derivada es el límite Cuando H Tiene a cero De F De X más H Menos F de X Entre H ¿Sí? Bien Ok Es para cualquier función De F de X Nuestra función Esta función Es el cociente De dos funciones Entonces Esta Este primer término Este término Sería Entonces Esta función ¿Correcto? Entonces Si Digamos Cambiamos La F Por otra vez Para no confundirnos Voy a cambiar F de X Porque ya tengo La cosilla acá Y le voy a poner En lugar de F de X Voy a poner Este Z de X Z de X La función Z de X Es Pero la derivada De Z de X Es El límite Cuando H Tiende a cero De Z de X Más H Menos Z de X Donde Z de X Es igual A F Entre G ¿Sí? Digamos Que sería F de X Entre G de X Las vamos a poner aquí F de Voy a ponerlo así F de X Entre G De X Entonces Este término ¿Cuál es? F de X Entre G de X Aquí está Bien Sería X Valente a Menos Z de X Y Z de X Más H Sería entonces F de X Más H Entre G de X Más H Ya Quedó Ya Ahora sí No está saliendo De la manga De ninguna Camisa Ni chaleco Ni chamarra Ahora me hacía un poco frío Por eso viene el chamarra Y vendré el calor Por eso ya me quité la chamarra Bien Si es cuando hago esto Me caliento Ok Veamos Este ya está dando Que sí el color El límite de la tinta Tiende a cero Al final Cuando No Cuando el trimestre Es igual a La semana 11 Ya estamos en la semana 9 El color de la tinta Tiende a cero Ok Entonces ¿Qué tenemos aquí? Dos cocientes Dos cocientes F de X Más H Y G de X Más H Es un cociente Menos F de X Entre G de X ¿Qué podemos hacer Con este numerador? Simplificarlo Simplificarlo Podemos Buscarlo Como un denominador Bien Entonces Podríamos decir Que la derivada En X De F De G Tendría que ser El límite Cuando H Tiende a cero De Vamos a ponerlo De abajo Que era igual H Que era igual G de X Tendría que ser F de X F de X Más H Por Asumo el por Simplemente no poniendo nada Por G de X Menos F de X Por G de X Más H ¿No? Todo ¿Entre qué? Entre Vamos a ponerlo bonito G de X Más H Por G De X ¿Sí entendimos lo que hicimos? ¿No? G de X Multiplica A F de X Más H G de X Más H Multiplica A F de X Y por lo tanto G de X Más H Multiplica A G de X Todo entre H Bien Ahora sí Ya esto tiene Coherencia Bien F de B F de X Correcto F de X Por G de X Más H Entre G de X Más H Ok Ahora en el siguiente paso Voy a realreglar Para que se vean Más estético Ok Entonces tengo la derivada En X De F De F Sería El límite Cuando H Tiende a 0 De Ok Tengo aquí un sándwich Recordemos Recordemos Entonces ¿Qué queda? El pan con el pan Y el jamón Con el jamón Entonces Incluso voy a Arreglarles Quedaría 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 F De X Más H Por G De X Menos F De X Por G De X Más H Entre G De X Por G De X Más H Por H Yo de aquí Lo que puedo ver Es que Usando la regla De los límites La regla De los límites Puedo decir Puedo decir Puedo extraer Este cociente Y me quedaría Uno Entre De G De X Por G De X Más H Por H Por el límite Cuando H Tiende a cero De F De X Más H Por G De X Menos F De X Por G De X Más H Y que sucede Con esto Cuando H Tiende a cero Que sucede Con el Con el Lo que tengo Ahorita como El Coeficiente De Este límite Pues H Se hace un número Muy 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 pequeño Por lo tanto G de X Más H Es Prácticamente Igual a G de X Puedo decir Entonces que Uno Entre G De X Por G De X Más H Por H Por H Sería igual a Uno Entre G De X Por G De X Eso porque H es muy pequeño ¿Y esto qué es? Esto es Uno Entre G De X Todo Todo Al cuadrado G De X Cuadrado G De X Al cuadrado No la X Cuadrada Sino G De X Al cuadrado Que sería G Cuadrado Bien Eso entonces Me deja Aquí Con Uno Entre G De X Al cuadrado Por el límite Cuando H Tengo a Cero De El límite Del eje De X Aquí Me comí algo No está No está No me comí nada Mentira Es El límite De F De X Más H Por G De X Menos F De X Por G De X Más H Y esto Está multiplicando A esto Cuando H Tiende a Cero Me deja Entonces Finalmente Que la Derivada En X De F Entre G Sería Entonces Esto Multiplica A ese Número Que está Allá Arriba Y Entonces Me queda Así Voy a Abrir La G De X No sé Si me estoy Comiendo Algo Me estoy Comiendo Una H Ahí está Si no No queda La De La Finción De X T T Cuadrada Sería Igual A Decíamos Uno Ente G De X Al cuadrado Por el Límite De Ahora Ahora Si De F Cuando H Tiende A Cero De F De X Más H Por G De X Menos F De X Por G De X Más H Entre H Bien Ajá Voy a Arreglar Y que vaya Entonces Sea igual A uno Entre G De X Cuadrada Por el Límite Cuando H Tiende a Cero De G De X Por F De X Más H Menos F De X Por G De X Más H De H Cuando H Tiende a Cero Y entonces Esto ya Ahora sí Me deja Que la derivada Me deja Se tinta En X De F Sobre G Sería igual A que A G De X Por F De X Más H Menos F De X Por G De X Más H Entre De X Entre X De X De X Al cuadrado Al cuadrado No G De X Al cuadrado Ahora sí En dos palabras Podemos Podemos Esto Escribirlo Como que La derivada La derivada Voy a usar aquí Espero que pinte La derivada En X Para el cociente De dos funciones Sería G de X Es la primera función F de X Más H Es la derivada De F Menos F de X Es la primera función Por La derivada De la Segunda función Me refiero a la función Del denominador La derivada En X Del cociente De dos funciones F de X Eje es numerador Eje es denominador Sería La función Del denominador Por La derivada De la función Del numerador Menos La Función Del numerador Por La derivada De la Función Del denominador Entre Eje cuadrado De la función Del denominador Para eso Teníamos que probar Que esto es cierto ¿Bien? Bueno Probemos con la siguiente función Probemos con la siguiente función Esta función De Del cociente De dos funciones Podría ser La derivada En X De 1 Entre X A la cuarta Son dos funciones La primera función Es uno La función Del numerador La función Del denominador ¿Cuál es? X a la cuarta Apliquemos La Supuesta regla Para el cociente La derivada Del cociente De dos funciones La derivada Entonces Bueno Escribamos A la derecha La derivada De esto Tendría que ser ¿Qué? La Función Del numerador No del denominador Porque sería X a la cuarta Por La derivada De Uno ¿Bien? La derivada De De Uno Vamos a ponerlo así De Uno De X Para que se entienda Que estamos queriendo Menos Uno La derivada De La función Del numerador Por La derivada En X De X A la cuarta ¿Sí? Ok Entre X A la cuarta Al cuadrado ¿Qué queda? D En D X D Uno Entre X Cuarta Ok Ahí me quedó Como cuatro A la cuarta ¿Qué feo? Es Uno Entre X A la cuarta Sería igual a qué ¿Cuál es la derivada De X Ponen De que tengo aquí X cuarta Están derivadas X A la cuarta Por ¿Cuánto es la derivada De uno? ¿La derivada De un número Constante? Cero Por Cero Menos Uno Por La derivada De X A la cuarta Cuatro X Al cubo Entre X A la cuarta Al cuadrado ¿Cuánto es? X A la octava ¿Bien? Bueno X A la cuarta Por cero Da cero Entonces sería D En D X De uno Entre X A la cuarta Sería igual a Cero Menos Uno Por Cuatro X Cúdica Me queda Cuatro X Cúdica Entre X Octava Que Fio Ocho X Octava Ahí está Y esto que es igual A cuatro X Cúdica Pero sería Cuatro X Cúdica Entre X Octava El cero El cero Pues el cero Menos esto Me queda cuatro Y quedaría Un negativo Eh Cuatro X Ahí Ahí ¿Cómo Es? ¿Cuál es la regla del O siete Potencias? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Es que ya fue al principio Hace nueve semanas Que lo vimos ¿Cómo obtuvimos Esta potencia octava? Multiplicando Multiplicando No, sumando Cuatro Más cuatro Ocho ¿Qué es el número de cuatro por dos? Ocho Pero la regla es La 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 suma Si entendía yo X a la cuarta Es igual Al cuadrado X a la cuarta Al cuadrado Es igual a X a la cuarta Entonces Es que es un mismo Ocho X Vamos a poner aquí X a la cuarta Al cuadrado Es igual a X a la cuarta Por X a la cuarta ¿Sí? ¿Y las potencias? Se suma Por eso es que esto se resta Ajá La cociente se resta Entonces Aquí sería X a la octava Aquí lo que tengo es Vamos a decir Cuatro X al cubo Entre X octava Entonces sería Cuatro X al cubo Menos Más bien Por X al cubo Menos Es Es Tres menos ocho ¿Cuánto me da? Menos cinco O sea Que daría entonces La derivada De En función de X De uno Entre X cuarta Usando la regla De cociente De De la derivada De cociente De dos funciones La derivada De cociente De dos funciones Sería igual a La La función De numerador De denominador Por la derivada De numerador Menos La función De numerador Por la derivada De la función De denominador Entre la función De denominador Para cuadrado Uno Entre La derivada De En X De uno Entre X cuarta Sería entonces Menos cuatro X A la menos cinco Ok A la menos cinco No a la cinco Es que Ya estamos Teniendo un checo Perdón Perdón Es Menos cuatro Sí, 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 sí Menos cuatro Está arriba Está en el numerador En el denominador Nos queda X A la quinta Sí, sí, sí Ya está Corriendo Sí, sí Estamos haciendo Estamos haciendo Aburrada ahí Estamos haciendo La barbaridad Ahora sí Tres Ocho Me queda A la quinta X a la quinta Ahora sí Bien Esto es Usando Repito Usando La regla De Esta es La derivada Esta es La derivada Del Cociente De Funciones Ok Recordemos 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 Que La Eh ¿Cuál es la Regla De la derivada En X Para Una función De X A la Ya ¿Cuál es? M Por X A la M Menos 1 Otra forma De escribir 1 Entre X A la Cuarta Es Es Así Si tengo 1 Entre X A la Cuarta Esto también Lo puedo escribir Como X Como X A la Menos 4 Por X A la 4 Menos 1 Y esto es Igual ¿No sería Menos 4 Menos 1? Ah si Menos 4 Menos 1 Y esto que es igual Menos 5 A menos 4 Por X A la Menos 5 Otra forma En la que puedo escribir Menos 4 Entre X A la Quinta Es Menos 4 X A la Menos 5 Uuuu Uuuu Entonces podemos Demostrar Mediante La regla De la derivada De potencias Que la Regla Para la derivada De un cociente De funciones Es Verás Sin funcionar Bien Bien Ok Vayamos Entonces A El siguiente Punto Y para el siguiente Punto Necesito Pizarro Niche Hemos visto Entonces Las reglas Para la derivada De Funciones Que están Relacionadas Aligméticamente Con otras funciones La derivada Para la suma De funciones Para la diferencia De funciones La resta De funciones La derivada Para el producto De funciones Y en este momento Vimos La derivada La regla De la derivada Para el cociente De funciones El problema De los plombos Es cuando ya No están Cuando ya tienen Pocatinta Es Mancha Más el pizarón Se adiere más La tinta Restante Dice que Como soy la última No me relleno Y parece que El problema Mejor Se borra todavía Es el amajado Y el rojo Trabajemos entonces Con el amajado Y el rojo Y yo Para la siguiente clase De otra Con un mes Vamos a Ver Entonces A continuación Que sucede Cuando tenemos Cuando tenemos Una función De una función ¿Cómo se llaman Esas? Funciones Compuestas Una función Compuesta Es Por ejemplo Vamos a decir La función Z De Y Que a su vez Y es una función De X Es una función Compuesta Bien ¿Cuál sería La derivada Fíjense La derivada En X De Z De Y Z De Y De X Pues si aplicamos La definición De derivada Habría que ser El límite Cuando De X Tiene a cero De Z De Y De X Más H Menos Z De De Y No de X Z De Y De X Entre H No me faltaba Sobrado un paréntesis Porque luego Puedes que hay oferta Y entonces Sobrado un paréntesis Y luego A las cosas No salen Bien Ok Hay detalles Que tengo Otra función Otra función Que a su vez Sería La derivada En X De Y De X Y esa ¿Quién es? Ese sería El límite Cuando H Tiende a cero De Y De X Más H Menos Y De X Entre H Eso entonces Lo que me Está señalando Es que Para poder Obtener La derivada De una Función De una Función Necesito Obtener La derivada De una De O sea De esta Para luego Obtener La derivada De la siguiente Bien Entonces Esto Lo que me Dice Entonces Decía Yo Cambiarme De apunte ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo he perdido? ¿Lo he perdido? De una ¿No? Ok Bueno ¿ASE Agir? Ok Kind Bueno ¿Se Báj Sin Ok El una forma de obtenerlo es definiendo esta función, esta segunda función como aproximada a aquella que está allá. Poder usar la aproximación lineal, bien. Bien, con la aproximación lineal llevo yo precisamente a esa linea de definición, pero debo considerar lo siguiente, a través de la aproximación lineal recordemos que esta de aquí, z de y de x más h es aproximadamente aproximadamente y de x más h es aproximadamente o sea sería este término de aquí y de x más h por f' de x entonces puedo yo sustituir puedo yo sustituir este término acá, ¿no? Entonces tendría yo que la derivada en x en x vamos a decir la derivada en x de z de y de x x sería el límite cuando h tiende a cero de z esto es aproximadamente esto entonces sería z de y y de x de x más h por f' de x menos z de y de x entre h ok a su vez a su vez es esta parte de aquí termina siendo el límite cuando h tiende a cero de z de y de x x x h de y de y de y de y de y de y por z y y e de y de y x etc sen nos conforme entre H permítanme ok ah me faltó algo menos Z de Y de X si no no era si no no era ok si evaluamos el límite si evaluamos el límite cuando H tiende a C terminamos quedando con vamos a poner aquí para que nos parte de X de Z de Y de X terminamos con esto que la derivada en X de Z de Y de X sería entonces en de X de X de X Permítanme un momento. Y' de X por Z' de Y de X. ¿Y esto qué significa? Que para obtener la derivada de una función, de una función, primero tengo que obtener la derivada de una. ¿Cuál? La derivada más interna, la función más interna, vamos a decir. Y luego, la derivada de la otra función. Entonces, pongamos como ejemplo, para ver si eso funciona, el siguiente. La derivada de la otra función más interna, por la derivada de la otra función que queda que fuera. Entonces, vamos a poner como ejemplo. La derivada del seno de 5X cúbica. Son dos funciones. Vamos a decir, Y de X, ¿cuál es? 5X cúbica. Zeta de Y, ¿cuál es? El seno de 5X cúbica. Es el seno de, llamémosle... De Y de Y de X. De Y. De Y. El seno de Y de X. Donde Y de X es 5X cúbica. O sea, tengo dos funciones. Y de X y Z de X. ¿Bien? ¿O qué? La regla dice que debo tener la derivada en X de Y de X. ¿Bien? ¿Esta cuál sería? La derivada en X de qué? ¿Cuál es Y de X? 5X cúbica. De 5X cúbica. ¿Y esta cuál es? 15X al cuadrado. 15X cuadrado. 15X cuadrado. Y luego, debo tener la derivada de... En X, el seno de... De Y de X. ¿Esta cuál sería? El seno de Z. Vamos a hacer. ¿Bien? ¿Cuál es la derivada del seno de Z? Cosenos. 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 De Z. Y esto sería igual a Z. Entonces, queda finalmente que la derivada en X de X de el seno de 5X cúbica. Ahora, pongamos el paréntesis para que estemos seguros que esa es una función. Acá sería el corchete en el paréntesis. A que es igual al coseno de 15X cuadrado. Y pan comido. Lo interesante de la regla de la planena es que no solamente puedo tener resultado haciendo la derivada de la función más interna y luego multiplicándola, multiplicándola por la derivada de la siguiente. Ah, me faltó aquí. Aquí en la multiplicación. Entonces, la derivada... Estoy poniendo el choco. Perdón. Aquí tiene una barbaridad, otra vez. Por irme rápido. A ver, la derivada de 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 la deriv bueno, ahora sigue el día de las barbaridades, entonces, debo yo poner aquí z, y z es, donde z es y de x, bien, por lo tanto, z es 5x cúbica, ya, ahora sí, ¿correcto? entonces, ahora sí, ya queda, ya queda, el ser coseno, ¿de qué? de 5x cúbica, lo que está ahí adentro, el coseno de 5x cúbica, me di cuenta porque me faltaba algo fundamental, y la regla, y fue cuando estaba yo diciendo cuál es la regla para la derivada de funciones compuestas como z de y de x la derivada sería la d en x de z de y de x llegué yo a esta definición para derivada de z de y de x sería la derivada de y de x por la derivada de z la derivada de z y de x se queda igual y de x es y de x no cambia ahora sí, ¿estamos de acuerdo? entonces, ¿cuál sería entonces la derivada de x de el seno de 5x cúbica? necesito tener primero la derivada de 5x cúbica ya la obtuve 15x cuadrada a esta la llamo z, que z es z es y de x y de x es esta de aquí necesito no es que estoy usando esta persona o otra nota que no debe esto es y simplemente esto es y esto se queda igual y de x se queda igual y de x es esta el coseno de lo sea el coseno de la función que está aquí adentro 5x cúbica es yx esto es y ¿te acuerdo? si nunca me estoy poniendo el descansando cuando me voy a ir dando el descansando esto es y simplemente es y el seno de y sería el coseno de y corregamos la z era la función primera la función compuesta el seno de y ahora si seno de y donde y es igual a 5x cúbica ya quedó ya ya no estoy inventando no estoy sacando el descansando de un lado entonces a ver la derivada de x entre z de y de x es la derivada de y de x por la derivada de z de y punto z de y si no se hará de cuando z de z me salió me estaban sobrando hongos me estaban sobrando z ¿sí? ya ven que el mundo de los hombros le dicen letras ahí comen letras bien entonces la derivada en x del seno de 5x cúbica sería la derivada de 5x cúbica la derivada de 5x cúbica que es 15x cuadrada por la derivada del seno de y la derivada del seno de y la derivada del seno de y es el coseno de y entonces el resultado final debe ser la derivada de la primera la derivada de la primera función que es y de x es 15x cuadrada por la derivada de z de y la derivada de z y es la derivada del seno de y que es el coseno de y ¿sí? vamos a ver sí, vamos a ponerlo aquí por el coseno de y el coseno de y pero y es igual ahí ya lo tenemos a 5x cúbica y ahora sí vamos paso a paso concluyendo que la derivada en x del seno de 5x cúbica sería igual a 15x cuadrada por el seno de 5x cúbica por el coseno de 5x cúbica púbica ese 5x cúbica ese 5x cúbica parece por aquí cosa menos 5 ahí está 15x cuadrada por el coseno de 5x cúbica lo que podemos hacer es graficar esta función graficamos sería este x x contra x vamos a poner este y y y y va a salir una función y no prima y prima y prima no graficar la función original sería no y sería x contra z x de z y luego graficar la derivada de z contra x si graficamos primero aquí la función 1 la función 1 sería esta graficamos la función 1 esto es 1 que que sería el seno de 5x cúbica graficamos y luego graficamos 2 esta sería 2 y deberemos obtener en esta gráfica las pendientes de la función original y de esa manera podemos confirmar si la regla para las funciones compuestas funciona opera es válida es cierta bien y ahora si concluyo ¿cuál es la regla para obtener la derivada de funciones compuestas? pues primero obtengo la derivada de la primera función de la más interna y luego tengo la derivada de la siguiente función de la función más externa pero lo puedo hacer también al revés finalmente la derivada de la derivada de una función compuesta es el producto de las derivadas de una por la otra y como es un producto el orden de los productos no altera el factor no altera el producto el orden de los factores no altera el producto podemos multiplicar la derivada más interna por la derivada más externa o la derivada más externa por la derivada más interna incluso no importa qué tan compuesta o qué tan tan larga sea la función compuesta puedo yo obtener la derivada en x finalmente todas dependen de x de la variante más interna la derivada vamos a decir de w de z de y de x aquí si hay oferta de paréntesis sería una función compuesta de tres funciones y de x z de y y w de z son tres funciones cómo tengo la derivada de esas funciones de esa función compuesta puede ser para que se note lo voy a hacer la derivada de la masa interna por la derivada de la que sigue por la derivada de la que sigue o la derivada de la masa externa por la derivada de la siguiente por la derivada de la siguiente esto es lo que se conoce como la regla de la cadena es la que usamos para determinar la derivada de funciones compuestas, no importa que tan compuesta o descompuesta, ya pesan tres días la función que nos interesa conocer. Y colorín colorado, este cuento de hoy, por fin se ha acabado.